La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Jesús pues en la Biblia no dice fechas No dice cuándo nació realmente Incluso dice si da como la imagen o cómo fue su nacimiento Fue en un lugar donde si hubiese sido en diciembre Hace mucho frío Si nosotros nos ponemos a investigar Los pastores metían a su rebaño Porque se congelaban Entonces Jesús nació en un pesebre Sí, además que cuando los reyes magos Que la gente comúnmente conoce Dice que llega Bueno, o como la gente lo representa Los reyes magos no llegaron al pesebre Jesús llegaron a verlo cuando ya tenía más de dos años Que es antes de que Herodes mandara a matar a los niños Pero la gente lo recuerda Y creo que a fin de cuentas Y es mi punto personal Que a fin de cuentas lo importante es saber que Jesús nació ¿Cuándo? No sabemos La Biblia no dice cuándo Y tiene mucho sentido lo que ustedes dicen Porque yo también lo he investigado El meridiano que pasa por Belén Es casi el mismo meridiano que pasa por Nueva York O sea, la temperatura es casi la misma A esa misma temporada Entonces es ilógico Que a esa fecha Cuando en Nueva York la gente está pues Vestida con chamarra y suéter Pues los pastores anduvieran con animales fuera Pero lejos de eso Veo que hay base bíblica Para poder celebrar la Navidad Sin tener ningún problema Por ejemplo ¿La anunciación del nacimiento de Jesús está en la Biblia? La anunciación del pesebre está en la Biblia También, ¿verdad? Entonces En base a eso yo quería como razonar con él Y me parece muy ¿Cuál le habla usted? Me parece agradable Platicar con personas como usted que escuchan Y también yo escucharlos Porque con él no pude como Llegar más de ahí Solo nos dijo Ve a la JW Pero no nos trató de una explicación La cosa es de que Este Le dieron Jesús Pues no nació en esa fecha Ajá Entonces, ¿por qué pusieron esa fecha? En diciembre Anteriormente Celebraban a un Dios El Dios solo Anteriormente Se fue perdiendo esa tradición La gente ya no lo hacía La gente ahora recuerda a Jesús De la de Y pusieron Pero realmente La tradición La celebración Es hacia un Dios ¿Por qué no nos ignoramos nosotros? Porque Como ya dijo mi compañera Nosotros no le damos Lo que dice la Biblia Y la Biblia nos menciona Que solamente Pues desde Nuestra adoración Debe ser hacia Un solo Dios Que es un hombre Que como dice la Biblia Es toda Entonces Al hacer Las prácticas de la Navidad Pues viene de origen La adoración A un Dios El origen lo entiendo Pero hoy en día Nadie celebra al Dios solo O sea Yo soy cristiano Tengo amigos Familiares católicos La mayoría De hecho Todos son católicos Y aún ellos Nunca los he visto Poniendo estatuas Al Dios solo Y nada La gente Ellos Recuerdan a Jesús A Jesús Algunos Hay gente que O sea El gobierno da ese día Para que la gente Tenga su libre creencia De hacer lo que quiera ese día La gente pagana Va a seguir celebrando El paganismo Cualquier día Y los cristianos Vamos a celebrar a Jesús Todos los días En especial ese Cuando lo tenemos libre Y además Se nos paga Se nos da un bono navideño A todos Testigos y no testigos El gobierno les da Ese bono navideño Que se llama Aguinaldo Que viene de una tradición Pagana Por así decirlo Sin embargo Vi que él no tenía problema Con recibir ese bono Y un pavo Incluso que nos han Me parecía curioso Y le voy a preguntar A alguien más Ajeno Me da para que me pueda dar Como que una luz Un poco más clara Y yo entender Por qué él se ofendió tanto Cuando Porque le digo Hoy en día Nadie Nadie Aunque viene Aunque inicialmente Yo estoy de acuerdo con ustedes No está la fecha Era de una tradición pagana Hoy en día Nadie Nadie lo hace así Pues Porque si Si vamos a calificar Todo lo que Viene de una tradición pagana Como malo Entonces Sabía Ustedes Cuando Ustedes Han visto a alguien Cubrirse la boca Lo hacemos ¿Verdad? Es algo culturalmente entendible Yo he visto testigos Haciéndolo Lo hago yo Pero saben que Esa práctica de cubrirse Viene de los griegos Que criaran muchos dioses Ellos creen que cuando No lo hacían por educación Ellos creían Que cuando uno bosteza Se salía tu espíritu Entonces para que no se saliera Ellos hacían eso Hoy en día lo hacemos Pero nadie Es más Yo creo que usted no sabía Yo no lo sabía Yo lo vi en datos curiosos Este Nadie lo hace pensando Oh Para que no se me salga el espíritu Uno lo hace Porque es mal visto Que uno no lo haga No es como Estás enseñando tu boca Tus dientes No es como Pero en realidad Si vemos al origen El origen viene de una tradición pagana Este Incluso No sabían eso de vestir bien De vestir De gala Con corbata Y saco Viene de una tradición militar Que es algo bien visto ahorita Que uno vista de Ustedes Visten muy bien Siempre se les reconoce Y se les ve Oh son testigos de Jehová Pero en realidad Eso viene de una tradición militar De la guerra Incluso antes de Hitler La gente Si usted busca fotos De ahí Pues ellos eran gente Muy bien vestida Siempre de saco De tacuche De corbata Entonces Quería como saber eso Porque yo leí en Tito 1.15 Si me ayuda a leer No Para ver Que opina de ese pasaje Es de lo mismo Que estamos leyendo Para mí me calzó Eso Voy a buscar Yo también Ya nada más Para retirarme Ya de este Me están esperando Para hacer el desayuno Todas las cosas Son puras Para los puros Pero para los contaminados Los que no tienen fe No hay nada puro Porque tienen Tienen contaminado Tanto la mente Como la conciencia Entonces Para los que somos puros Todo es puro Porque todo En realidad Todo viene de una tradición pagana Las piñatas Vienen de una tradición pagana O sea todo Si nos ponemos a ver Pero para los puros Todo es puro Pero la gente Que tiene corrompido La conciencia La mente Para ellos Todo está mal Aunque no haya No haya base Para decir eso Está mal La gente que tiene Corrompida la mente Corrompe la gente Otra mente Haciéndole creer Que todo está mal O no Empezar a Empezar a judaizar Aunque no son prácticas judías Pero digo Los judíos anteriores Querían que los cristianos Guardaran ciertas prácticas Y que dejaran de guardar ciertas prácticas Solamente porque para ellos Se les hacía mal Entonces Quería saber eso Pues hasta eso Ese pasaje No sé cómo lo vean ustedes Yo veo que en realidad No hay nada malo Obviamente hay cosas muy claras Matar Adulterar O sea todo eso Que está muy claro Me refiero A esas situaciones Donde empezamos a ver cosas Ah eso no lo veas O eso no lo hagas Porque eso es malo Pero Como le dije ahorita La navidad no en realidad Nosotros no recordamos Ni al dios sol Ni nada Entonces Tito dice que para los puros Todo es puro Pero la gente que está corrompida De su mente Pues lo ve No sé qué opinan De ese De ese No se nos olvida Lo que son Pues las tradiciones Acordarnos De dónde viene Entonces Pues al único dios Que nosotros Adoramos Y este día Lo interpretan Como que ustedes Están adorando A alguien más Si lo llegaron A celebrar Así lo ven ustedes Y se respetan Así como dicen Y también Recuerden pues En la Biblia No hay ningún Pasaje Donde día Que Jesús celebró Su nacimiento Entonces Él nos dejó un mandato De conmemorar Su muerte Claro Pero jamás Nos dijo Nos habló Sobre su nacimiento Pero así La Biblia Lucas Mateo Si habla Sobre su nacimiento De que él haya celebrado Claro Creo que Ahí nos está Como que dando a entender De que lo importante Realmente fue lo que hizo Claro Fue su muerte Porque murió Este Y Y que él va a regresar Eso es algo Que todos estamos de acuerdo Y no tanto A él no le dio importancia A su nacimiento Realmente Bueno La Biblia Si se lo dio Porque por eso Estaba Y dice Casas muy Muy específicas Como nacer En un pesebre Donde iban a ser Sí, sí, sí Como a festejar Pero cuando busco La base bíblica Si la veo Lo puedes festejar Otro día Si quieres El caso Es que Jesús vino Que si vamos a Es que no hay parte Donde diga Que hagamos esto Podríamos ir a un montón De prácticas Que los testigos hacen Que los católicos Que los cristianos Guardan Por ejemplo No sé Yo nunca he entrado A un salón del reino Pero en mi iglesia Por ejemplo Hay música en vivo Se tocan alabanzas La Biblia no manda Que haya alabanzas En vivo Con guitarra Pero sin embargo No tiene nada malo Porque son coros O himnos que se cantan Si volteamos a los testigos También estoy seguro Que hay muchas reuniones O tipos de Cosas que guardan Que la Biblia Tampoco las manda Sin embargo No tiene nada malo Porque es parte Del estar en coinonía Con los hermanos Si me entienden Entonces Y como digo Lo respeto Sus creencias Respeto que ustedes Crean que está mal Última pregunta Nomás Porque cuando él Me mandó A JW Está muy interesante Esa página Te manda Como ciertas sugerencias Y de la navidad Caí en algo Ahí mismo en la página Viene que los testigos De Jehová Antes si celebraban La navidad Entonces mi duda es Pecaron los testigos De Jehová Que siendo testigos De Jehová Guardaron la navidad Es que en ese tiempo Si no mal recuerdo Ellos no estaban Adentro No si sabían De hecho En el mismo Viene que ellos Sabían Que no había Fecha Sabían que no había Un mandato Como tal Para celebrar La navidad Pero sabían También Que a pesar de eso En ese momento Entendían Que no tenía Nada de malo Ellos conocían Todos los datos De donde venía Ahí viene En la página Ellos sabían Pues de las tradiciones Anteriores Etcétera No tenían Ellos hasta ese momento Entendían Que no tenía Nada de malo Después cambió El entendimiento Ahí viene Que llegó Una nueva luz Y ahora Vierta Que era mal Pero mi duda Es Los testigos De Jehová Que si guardaron La navidad Si en los testigos De Jehová Pecaron Contra Dios Es que poco a poco Vamos entendiendo Más cosas Estudiando Uno cuando empieza A estudiar Pues vamos empezando A entender Más cosas Claro Un poquito más Y es como Pero mi duda Es pecaron O no pecaron No tenían El conocimiento Entonces No sabían Realmente Pues que era algo Pero entonces No es para crear Mi duda Entonces no sabía No tenían El conocimiento Pero pecaron O no pecaron No cometieron No cometieron pecado ¿Por qué no? Porque no tenían El conocimiento Cuando empezaron A darse cuenta De que eso Estaba No era algo Cristiano No era algo Digamos ellos Ignoraban Eran ignorantes Eran ignorantes De ese tema De ese tema Cuando ellos ya entendieron Pues bueno Pues tenemos que cambiar Porque eso Lo quedan Y ese es el punto Que no me queda Bien claro Porque si está mal La navidad Yo quiero entenderlo Quiero pedir perdón A Dios Y ver Porque lo que Estoy tentando Es que la ignorancia Justifica delante De Dios Y yo veo lo contrario Dice la Biblia Yo entiendo Que Dios no justifica Es más La ley misma Está basada En las leyes De Dios Y si usted viola Una ley civil No le puede decir Es que yo no sabía Lo siento No sabías Pero ahí está la multa Tú fallaste Y yo he visto Otros pasajes Que digo No es mi intención Ahorita discutir Con ustedes O traerles Pero he visto Que la ignorancia Delante de Dios No justifica Entonces Si estaba mal La navidad Y los testigos Aquellos No ustedes Lo festejaron Ellos pecaron Delante de Dios Por haber hecho eso Porque de otro modo Entonces diríamos No hay que compartirle A nadie De nada De la Biblia Porque ahorita Están ignorantes Digamos Están justificados Delante de Dios Pero si yo les comparto Y ellos rechazan Uy ahora yo Ya los he condenado ¿Si me entienden? A lo mejor estoy equivocado Pero así lo veo ahorita Si usted me dice Es que ellos Su justificación Es que ellos Ignoraban eso No pasa nada Entonces mejor Lo mejor sería No hablarle a nadie De las cosas de la Biblia Aunque la Biblia lo manda Yo sé en Mateo En muchos lugares Hay que hablar del reino Etcétera Pero digo Si me baso en ese entendimiento De que De que ignorar un tema Me justifica Delante de Dios Entonces lo mejor sería Mejor no hablar con nadie Para que Ahorita ya están bien con Dios Por su ignorancia Pero si yo les predico Y rechazan Ahora se han condenado No sé Bueno Y es que Cuando hablas de ignorar No lo dije yo Menciono a ella Sí Cuando se habla de ignorar Ella lo menciona Porque ellos No estaban adentro En ese entendimiento O sea No sabían A eso se refiere Entonces No de ignorar De que Ah Si sí Y ¿Cómo lo va a ser? Pero le digo Que en la página Dice que ellos Si sabían Oye Ellos entendían todo Desde siempre Russell Y viene una foto Donde él sabía Que la Navidad Era pagana Etcétera Pero ellos decían Como lo que les digo ahorita yo No tiene nada de malo Porque nosotros Decían ellos No estamos celebrando El Dios Sol Estamos celebrando a Jesús Hasta después Cambió el entendimiento Y ya no se pudo Entonces Yo estoy de acuerdo Con los testigos De que va El tiempo De Russell Que encontraron la verdad Y que dijeron No tiene nada de malo Estamos celebrando a Jesús Con lo que no estoy de acuerdo Con los testigos Actuales Que ahora cambiaron No sé Apostataron de la enseñanza anterior O aquellos Apostataron de la actual No sé Pero Yo estoy de acuerdo Con los testigos De Jehová De ese tiempo Que encontraron la verdad Y que dijeron No tiene nada de malo Pues es una fiesta Como muchas fiestas O una piñata Las piñatas también vienen De algo pagano No sé si también Las piñatas Les prohíben Ustedes Es que realmente No es prohibir Porque nadie Nos prohíbe nada Pero por ejemplo Él me dijo Que si celebraba Navidad Si los expulsaban No sé A lo mejor Fue muy extremo Pero Él dijo eso No es verdad Que los expulsan Me mintió Él Existe lo que es La expulsión Si pero por un tema De Navidad Por ejemplo Realmente No es que te expulsen Porque existen O sea Para que yo te pueda explicar Este Es un tema muy largo Ok No 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 Entonces Ya no les quito más tiempo Muchas gracias Se han sido muy amables Nos vemos Buen día En alguna duda Yo no le fui a comprar Y se mandó Otro o otro compañero Ok Sabes como entrar a la página Si De hecho me te digo Que ahí fue un delito Muy bien Si gracias Que tenga un buen día Hasta luego La verdad es que venía Un pedacito para hacer Desayunar Entonces no venía con mucho tiempo El tema de De la Navidad Vamos Estamos de acuerdo Con los vestidos de antes Que encontraron la verdad Pero como esta verdad Cambia Si bien no quise Ser muy incisivo Porque no quiero cerrar La puerta con ella Aunque Les aseguro Que no las voy a volver A ver ahí Porque Las van a mover De lugar Esto es más que seguro Tienes que dibujar Los vestidos de antes Tienes que quemen Tienes queý difícil de acabar